Este sábado será la charla informativa para poder participar de las 24 horas de todo corazón. Así que las organizaciones que quieran participar, presten atención, móvil en vivo, con Juan Manuel Arce y con todos los detalles. ¿Cómo le va, Juanma? Buen día. Buenos días, Dani. Estamos a algunos meses de que se realice otras 24 horas de todo corazón y es por eso que empiezan a darse los primeros pasos para que se pueda gestar otra vez esta hermosa jornada de la mano del Canal 9 de Televida. Pero bueno, para saber de qué se trata, cómo son estos primeros pasos, vamos a comenzar hablando con Graciela López, quien es la malfa de la Universidad Agustín Maza. Bueno, Graciela, consultarle. ¿Se va a dar la primera reunión mañana? ¿La primera charla de qué se trata? ¿De qué es esa reunión? ¿Quiénes pueden participar? Hola, ¿qué tal? Buenos días. El paso previo para participar de este evento de recaudación que realizamos en el mes de noviembre es una charla informativa que realizamos mañana sábado 6 de agosto a las 16 horas aquí en el Auditorio Alameda, en el cual las entidades ONG, fundaciones civiles, asociaciones sin fines de lucro que estén interesadas en participar del evento pueden asistir y se les informa en principio cuál es la documentación que deben presentar estas entidades para ser admitidas dentro del evento de la maratón, porque esta documentación nos permite validar que son entidades que están legalmente constituidas, que cumplen con las formalidades y además poder luego supervisar que el destino de los fondos que se recaudan tiene un uso legítimo dentro del espíritu de este evento solidario. Es decir, ¿puede una reorganización acercarse mañana aquí directamente o bueno, tiene que primero llenar un formulario, buscar en las redes sociales de la Fundación de Todo Corazón, llenar ese formulario y venir o puede venir, interiorizarse y después buscar esa serie de formularios? Tenemos información disponible en las redes sociales, pueden contactarse por las redes sociales y hacer su inscripción, mandar un mail, contactarse, si no pueden realizar esta formalidad y tienen la disponibilidad de venir aquí el día sábado, vengan, los vamos a recibir, estamos dispuestos, digamos, a brindar el asesoramiento, porque el objetivo no solo es que las entidades se asesoren para participar de esta maratón, sino que también a partir de esa información puedan planificar, tal vez para participar en eventos de años posteriores. ¿Cuándo va a ser la maratón y por qué? Estamos varios meses antes preparando todo esto para que puedan llegar las fundaciones. Justamente eso es la importancia. La maratón es el 4 y el 5 de noviembre. Esta etapa previa de convocatoria a las entidades permite que las entidades reúnan la documentación adecuada para poder acreditar su personería jurídica y que están en condiciones de participar de la maratón. Nosotros desde la universidad realizamos un servicio de asesoramiento y colaboramos junto con la Fundación de Todo Corazón para orientar a las entidades y que puedan la mayor cantidad de entidades sumarse en este proceso. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora, Dani, con Martín, quien es miembro de la Fundación Carmela Fazi, que participa de las 24 Horas de Todo Corazón. Martín, saludarte, buenos días. Y bueno, consultarte, ¿qué es participar de la fundación de la maratón de las 24 Horas de Todo Corazón? Bueno, antes que nada, buen día para todos. Muchas gracias. Estamos acá próximos a poder participar y nos estamos preparando para la próxima maratón solidaria de acá de Mendoza. Estamos con la Fundación de Todo Corazón, obviamente. Para nosotros como institución que trabaja con jóvenes con discapacidad intelectual que viven en extrema situación de vulnerabilidad, es una oportunidad muy importante para poder tener el acceso a las donaciones y a la ayuda de la comunidad de Mendoza, que por cierto es muy solidaria. Es muy importante para nosotros poder participar, importante también poder articular y vincular, como por ejemplo instituciones como la facultad, la masa, que ellos están haciendo un aporte fundamental también en esto, en todo lo que es el asesoramiento para las ONG, que a veces cuando nosotros como institución iniciamos y demás, es muy difícil tener la documentación en regla y se desconoce. Entonces, bueno, es importantísimo no solo poder recibir ese aporte desde lo contable, bien, sino también poder participar de la maratón. Nosotros, Dani, aquí nos quedamos sin retorno. Martín, te consulto. ¿Es complicado o no? ¿Cuánto tiempo te puede llevar esto de completar los formularios para aquella fundación que nos están viendo del otro lado y estén interesadas en participar? ¿Sabes si es complicado o no? ¿Tienen la ayuda aquí que les pueden brindar a ustedes? Bien, perfecto. Realmente no es complicado. Si bien hay alguna demora, por ejemplo, la presentación por ahí lo más difícil es en personería jurídica de la provincia, hay que presentar todo con tiempo, para eso nos están asesorando desde la facultad. Lo importante que quería decir es que mañana, el próximo sábado a las 16, nos vamos a reunir acá, como se dijo recién, en la Fundación Alameda. Estamos haciendo una convocatoria abierta para todas aquellas instituciones que quieran acercarse y que tengan la intención de poder participar. Entonces, mañana va a ser una charla informativa en donde vamos a tener el acceso a toda esa información. Así que, a los que estén escuchando, que mañana quieran acercarse y sumarse, son bienvenidos. Ahí vamos a dar toda una serie de informaciones que son necesarias para poder inscribirse y para poder participar. Por último, Martín, para vos como Fundación, que ya participaste varias veces las 24 horas de todo corazón, ¿qué se siente participar? La gratitud que ves que ayudan los propios mendocinos a ustedes y ustedes también poder ayudar a aquellos que llegan a la Fundación. Bien, hay una reciprocidad tremenda. El mendocino por ahí es medio cerrado, bien, somos medios conservadores, que esa es una realidad, pero hay mucha gente y hay muchas ganas de ayudar. Nosotros como institución, que somos el nexo a veces entre esa persona, el donante y la comunidad, vos lo dijiste, hay una gratitud tremenda. Nosotros, la verdad, que estamos muy felices de poder llevar adelante estas acciones. Algo importante, que esto también es necesario para todas las instituciones, nosotros necesitamos siempre la ayuda del voluntariado, bien. Entonces, también la idea es poder hacer abierta la convocatoria a todos los voluntarios que quieran acercarse. Hay mucha gente que a veces no dispone del recurso económico para poder colaborar, pero sí es necesario sumar manos, bien. También, nosotros tenemos una felicidad tremenda de poder participar año tras año de esto. Somos varias instituciones, somos muchos los que estamos. Tengan en cuenta que somos más de 600 voluntarios los que participamos sobre las 24 horas de Todo Corazón. Entonces, es una fecha muy, muy importante. La idea es que vengan, se sumen, colaboren. Como dijeron recién, nos pueden buscar por redes sociales, comunicarse con la Fundación de Todo Corazón. Y así que, bueno, mañana los podemos esperar acá. Muchas gracias, Martín. Dani, repasamos entonces, mañana a las 16 horas, aquí en el Auditorio Alameda, será la reunión informativa para que aquellas fundaciones o organizaciones que quieran participar de las 24 horas de Todo Corazón puedan acercarse, puedan instruirse de qué hace falta para poder ser parte entonces y estar participando de las 24 horas de Todo Corazón, que se van a realizar el próximo 4 y 5 de noviembre. Está todo dicho y muy claro, Juanma. Muchísimas gracias.